Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video de Dokkan Battle. Estamos en el evento de Goku Super Saiyan 3 Ángel que no lo había subido hasta ahora y no lo tenía pensado subir pero ocurrió una cosita muy chula y es que en un single, como siempre en un single, me tocó este Goku Super Saiyan 3 Ángel que me acuerdo que estaba jugando a Destiny 2 con dos amigos, con Daikiri y con Valiant y estaba tirando así singles, digo voy a tirar singles porque me estaba dando mucho rainbow, muchas cápsulas mientras tiraba Incluso en el multi de los amigos me salió un SSR, un Chavs SSR, que desde cuando hay aquí un SSR que no tenía ni idea y dije bueno, parece como cuando tiene la máquina que le interesa a las traga perras, pues dije bueno voy a seguir tirando un poquito más, creo que no gasté más de 20-25 piedras como mucho y me salió este Goku Super Saiyan 3 Ángel y ya me quedan solo las 7 últimas medallas, así que esta es la última vez que lo hacemos y después os enseñaré la carta para que la veáis Vamos con el equipo SSR, no creo que tengamos muchos problemas, vamos a ver Broly Aquí tenemos otra desventaja de equipo, con este Goku Lángel, vamos a ver Buah, casi se lo carga de una, madre mía, es que para mi Broly me parece el mejor el R A la gente le podría gustar otro más o menos, pero para mi Broly me parece una chetada de carta, madre mía Bueno, primera fase que era la más difícil por así decirlo, bueno difícil no, porque la vez que pega más la última, pero en desventaja de equipo me esperaba algo más de que nos hicieran algo más Después tenemos aquí este turno que es bastante bueno, podremos poner a... me voy a poner aquí a Goku por si me hiciera super ataque al último ya que me voy a atacar dos veces Y bueno, vamos a ver que tal se nos da el evento, no creo que sea muy muy difícil, como digo ya me lo he pasado bastante Pero me apetecía subir el último... las últimas 7 medallas Y después enseñar la carta ya cuando la tenga totalmente subida con las stats al máximo que pueda tener, porque claro, dupe no tengo Pero ya sería demasiado Bueno, debemos dejar casi sin vida, vale, me hace super ataque, me lo podrás parar No, qué putada Bueno, no pasa nada, me han tocado aquí los dos Broly en un turno Cosa que no me gusta No sé, que me toquen dos Broly en un turno nunca me gusta Vamos a poner primero a este Vegetta que me parece, para mí, como digo también, el mejor tanque del juego por encima de Golden Freezer Tech Que también lo tengo, pero no sé Este Vegetta me gusta muchísimo más, no sé Vale, vamos a hacer una cosa aquí, porque no me da el ki entero para hacer el super ataque A ver, no Vale, pues vamos a tirarnos el King este Que nos da más una de ki para los tres turnos Y este, pues lo cargamos por ser gaso, pero vamos El Broly lo va a matar También No es un momento muy muy complicado La última fase tiene cuenta atrás, vale Tiene un 3-2-1, dispuesto a hacer un Un ataque De estos poderoso Pero bueno, de momento yo no he llegado a ello Vamos a ir con la tercera fase Que aquí tenemos ventaja de equipo Así que no tiene que ser muy complicado A ver, vamos a ir con Omegra aquí Para bajarle defensa Después este Vegetta vamos a cargarle aquí Y los ojos rojas me los voy a dejar para el siguiente turno Que no creo que lo matemos porque tampoco tenemos mucho daño de equipo No tenemos muchos pegadores Aunque Super Vegetta Le subí hace poco el super ataque al 10 Que no lo tenía todavía Y la verdad es que no pega mal Es una carta, me parece, bastante buena A ver, para este equipo de esta red Pues bien, vamos Ni al pero Vamos a ver cuánto le quitamos 622.000 Ataque 100 Uy, qué pena Qué pena no ha sido un super ataque Y vamos a ver qué nos hace este Goku Bueno, bueno Casi 200.000 Vale, aquí tenemos turno Turno del bueno Vamos a poner aquí a Vegetta Que me da igual que me haga super ataque Simplemente Lo que hace el super ataque de Vegetta Si no lo sabéis es Que puede stunear Y ya con esto pues Lo matamos sí o sí Vale, me hace super ataque 1800, vamos Tanqueando como siempre Y quién le mataría ¿Quién le matará? Broly o Goku? Yo creo que vamos a decir por Goku Vamos a ver Este Goku Super Saiyan 4 Vamos a ver cuánto le daño le hace Vamos a ver Sí Un millón Vamos Listo, vale Última fase La más difícil La que más pega Aunque sea tech No tengo Tengo cierta ventaja de equipo Sí Pero pega muchísimo Pega muy duro Estoy deseando Formar un equipo tech Y ver qué tal va También he visto En las cartas Que es Puede ser Nuker Por así decirlo Vale Pero Es difícil de hacerlo Como un nuker Porque Con las esferas de Ki Rainbow Se carga un 20% más Por cada esfera Ki De Ki De Rainbow Entonces Como digo No es un Rainbow así 100% Pero bueno Puede llegar a serlo Vamos a ver Vale De momento No me ha hecho super ataque Y nada A ver cuánto le quitamos Luego aquí Que le bajaremos la defensa Y demás Vale Ya empieza la cuenta atrás El 3 Vamos a ver El Gogeta El Super Gogeta A ver cuánto le quitamos Bueno 300.000 Bueno Casi 300.000 Han sido Que ya no está mal Y vamos a ver Prolet Que tenemos aquí El Ultra Super Ataque Pero como digo Este Goku Tiene muchísima defensa Vale Ya me he pasado el evento Varias veces Y tiene mucha Mucha defensa Eso sí Bueno Pues ETR Es muy Vamos a hacer Muy sencillo Todo Vale Ya sé que es un equipo Que utiliza mucho Hostia Que se transforma En mono A ver Esto es bueno Porque no me hace daño Y esto es malo Porque está la cuenta atrás Entonces Puedo estar jodido Porque Normalmente Los monos Duran Dos turnos Acaso a veces Duran tres Pero no suele ser Tan frecuente Entonces tenemos un dos Como hago un uno Después un cero Y duramos dos turnos O sea Un turno más Puedo morir Puedo morir Vale Aquí me hace un Super Gogeta Que este no es el bueno No sé si es que Ahí veis 110.000 Pero como digo Este no es el ataque Bueno Y poderoso Uno Vale Si el mono con nosotros Bien Cuando te conviertes en mono Pues eres invencible Básicamente Vale Creo que voy a tener suerte Porque me ha hecho Dos cuenta atrás En un mismo turno Entonces vamos bien Me parece Vale Me voy a dejar ahí el ki Por si vas a tope Y ahora en teoría Me tendría que atacar Como ataque en la siguiente Y no se convierta en mono Y no este mono Mueve Fijo Vamos a ver Esto se ha puesto interesante De lo que iba a ser Un vídeo así Cortito Y he pasado el televento En 5 minutos Vale Aquí viene El super ataque La animación Me ha parecido una pasada Dios Que brutalidad la animación Dios 44 millones What the fuck 44 millones Estamos locos o que Madre mía Menos mal Menos mal Que estaba convertido En mono Vale Bien Bueno Tenemos aquí Un turno bastante bueno Yo creo que no lo cargaremos Yo creo que se lo carga Le hemos cargado Le hemos buffado Muchísimo Con un montón de esfera A ver cuánto daño Lo hacemos Y tenemos encima Al otro Goku Al lado Así que Vamos a ver Lo quitamos Vale 1.400.000 Pues ya está Evento pasado chicos Bueno Pues no está nada mal Al final Me ha gustado Eso Que me ha hecho El super ataque Porque no lo he visto Y Joters 44 millones Madre mía Vale Pues ya tenemos Las 7 últimas medidas Que me faltaban Así que Ahora voy a subirlo El personaje Y cuando esté Os lo pongo Para enseñar Chicos Bueno 8 minutitos Vamos a verlo Y bueno Ya estamos por aquí Aquí está la carta Ya ahí Con candadito Ataque Super ataque Al 10 Y veis ahí 2.000 más de vida 1.915 de ataque Más 2.000 de defensa Tiene A los tech Super les da 3 de ataque Más 120% Y a los extrem 1 de ki Y ataque Defensa 50% Después el super ataque Puede stunear Causa daño inmenso Y como veis Eso que decía Del nuker Que da 120% de ataque Más 20% de ataque Por cada esfera rainbow Obtenida Y nada chicos Pues hasta aquí el vídeo Daré un vídeo Otro vídeo Probándolo Espero que os haya gustado Si os ha dejado un like Compartido Suscribir Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!